Aprende a estacionar en paralelo como un experto en solo 6 simples pasos. Deténgase al lado del espacio donde desea estacionarse y asegúrese de que es lo suficientemente grande. En un mínimo de 60 centímetros libres en ambos extremos. Así, muévase lentamente hacia adelante hasta que la parte trasera de tu coche esté en paralelo de la parte trasera del coche del lado derecho. Y que esté separado del otro coche aproximadamente 60 centímetros. Mueve el volante todo lo que puedas hacia el lado derecho. Sigue retrocediendo con las ruedas totalmente dobladas hasta que puedas ver el faro derecho del coche trasero en el espejo del lado izquierdo. Gire el volante hasta la posición recta y retroceda. Deja de retroceder cuando el frente de tu parachoque pase el parachoque del lado derecho. Cuando te detengas, mueve el volante hacia la izquierda y retrocede hasta quedar alineado. Y ya estás estacionado. Dale un like para seguir subiendo más videos educativos y comparte. Gracias.